La pendiente que le vamos a dar a nuestros tubos para que todos nuestros desechos salgan con velocidad. ¿Qué pendiente es la que se recomienda? Mira, desde 2%, 1% para tener una buena canalización de desechos. Cuando recorrido venimos aquí a un stand a visitar a nuestros amigos de Oti, que cumplen 5 años, están en México. Tuve la oportunidad de estar ahí en su sedis en Apodaca cuando abrieron su primer sedis aquí en Monterrey, una compañía de mucho prestigio, líder a nivel... ¿Cómo estás señor Fernando? Todo bien, todo bien. El experto aquí en Oti, es una compañía líder en el mercado de la industria ferretera con todo lo que es cemento disolvente. Cemento disolvente, sí, pero mira, también tenemos 23 categorías de productos de plomería. Todos, todos encaminados al... Vámonos un poquito para acá, para que se haga la cámara. Para que se haga la cámara de clave. Ok. A ver, hagamos una demostración de sus productos, a ver, partíquenos un poquito de lo que tenemos aquí. Ok, vente para acá, mi diómetro. Ahí viene, para acá. Ahí voy, voy, voy. Aquí le pongo el micrófono. Ahí andamos. Bienvenidos, bienvenidos señores. Muchas gracias. Miren, el tema de la plomería, el tema de los malos olores que se provocan en nuestra línea de alcantarillado, es un tema recurrente. Y eso se debe a que no tenemos la educación de siempre aliviar nuestros sistemas de sanitarios con ventilaciones. Es bien, 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 bien importante. Ante ventilación y la pendiente que le vamos a dar a nuestros tubos para que todos nuestros desechos salgan con velocidad. ¿Qué pendiente es la que se recomienda? Mira, depende del 2%, 1% para tener una buena canalización de desechos. Cuando no tenemos esa pendiente, o la tenemos incluso hasta 3, 4, tener una sobrependiente también nos provoca un error, porque el fluido va a avanzar muy rápido y los sólidos se van a quedar. Entonces, también es malo tener un sobrependiente. Aquí lo que les voy a enseñar es las consecuencias de no tener una ventilación en tu sistema sanitario. Esto se llama sifonaje. Miren, voy a simular que voy a desechar. Pero antes de irnos, ¿qué pendiente? Porque mucha gente dice que el 1%. 1%, 1%, 2% no. Sí, 1%, 1%. Vámonos con 1%. 1%, está bien. No más, ya se empieza a tener una velocidad más rápida del fluido y el sólido va a quedarse ahí estancado. Ah, está bien. Vean la parte de cuando yo descargo, hago un WC. Vean qué efecto tiene. Este es el efecto del sifonaje. Vean. No está aliviada esta línea. Elwin, tómate ahí la toma ahí de él. Se ve aquí, ¿verdad? Se ve donde jala el agua, ¿verdad? Se está perdiendo el sello. El sello de agua. Ahora, vamos a ver con la misma columna de agua, pero vamos a ver con una línea que está protegida. Vean el sello de agua. Sí tiene ese movimiento, pero nunca se va a perder. Ah, sí, cierto. Eso es una consecuencia del sifonaje cuando no tienes una ventilación. Eso es lo que pasa. Este ya se perdió. Este ya se perdió. Ya empiezan todos los malos olores. De hecho, ahí ya vas a tener un mal olor. Y entre más estés moviendo tu línea para tener ese desalojo de tus desechos. Y ve lo que pasa cuando tú pierdes tu trampa de agua. Empiezan a salir los malos olores. Empiezan a salir los malos olores. Aquí lo ves. Aquí, oportunamente, lo ves. Pero en nuestra casa no vemos. Olemos. Nomás lo olemos. Nomás lo olemos. Y tampoco vemos esta pérdida de nuestra tampa. Vean qué importante es siempre proteger nuestras trampas porque de eso va a depender mucho nuestra buena ventilación y no hay funcionamiento de nuestros sistemas. Incluso, ve qué pasa cuando yo impulso los malos olores hacia el exterior. Cuando vuelves a operar, en vez de aliviar, empiezas a impulsar más el mal olor. Por eso, la importancia siempre de tener en nuestros sistemas sanitarios, ventilaciones y pendientes. Sí, sí, como no. Dilo, dice la gente, ¿por qué huele mal mi casa si sí tengo mis trampas de agua? Nada. Resulta ser que lo que no tenían era una ventilación adecuada. Sí, viviendas que dejas mucho tiempo sin usar, empiezas a perder ese tipo de sellos. Muy importante, amigos plomeros, siempre, siempre hay que recomendar que en nuestras instalaciones, a nuestros usuarios, decirles que sí tenemos que tener una ventilación para evitar este tipo de malos olores que siempre vamos a tener presentes en nuestras líneas si no las tenemos protegidas. Es todo. Bueno, pues muchas gracias. Ellos son los expertos en este tema. Ahí andamos. Señor. Señor Fernando, un gustazo. Un gustazo. Ahí andamos. Y las redes sociales de Guatey. De Oti, Oti. De Oti, Oti, Oti. ¿Cómo se pronuncia? Oti, Guatey, Ori. Oti, todo el mundo dice lo diferente. Es lo mismo. ¿Cómo es un apellido? Ajá. Lo podemos mencionar como querramos. Oti, Guatey, Ori. Oti está bien. Oti está bien. Oti.com. Oti.com. Ahí vamos a tener toda la información. Entren y hay fichas técnicas, toda la información que podemos tener. Es todo. Bueno, pues muchas gracias por recibirnos. Ya nos tenemos que ir. Ya está. Un saludo a todo el equipo de Oti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.